¡Díselo! ¡Coño! ¡Adiós mío! ¡Buena, buena! ¡Rosario, mamá! ¡Bello! ¡La familia, y a la familia Ramos! ¡La familia Melo! Si te gusta esta canción, con las manos arriba, las manos arriba, las apresimos bienes arriba ¡La familia Melo! ¡Tiene, tiene, cogería! ¡Lo cantamos, chile! ¡Tiene, tí, cargú! ¡No me dejé con mamá! ¡Que para mí! ¡No lo terminaba! ¡Tiene, tí, que mi alma! ¡Que las sombras se perdían! ¡Cuando me dijiste! ¡Que no me querías! ¡Que de mi sangre! ¡Que te llegue mi vida! Dame tu cuerpo en el seis de día Y entre mis sueños te cuidé como una reina Y tú derrumbaste toda mi alegría El dolor por los nervios de amarte Me has hecho daño, pero no puedo odiarte Y en el paisaje de mi grandeza moré Con pita roja pintaré tu nombre Y en el paisaje de mi grandeza moré Con pita roja pintaré tu nombre Y en el paisaje de mi grandeza moré ¡Ey! 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 ¡Ey Si llegué en mi vida, mandé tu cuerpo de noche y de día Y entre mis sueños te cuidé como una reina Y tú derrubaste toda mi alegría Pero tú no me tuve a amarte Ya que yo gana, pero no puedo diarte Y en el paisaje te miras desamores Con tinta roja pintaré tu nombre Y en el paisaje te miras desamores Con tinta roja pintaré tu nombre Y en el paisaje te miras desamores 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 Salud para Fiorellita De Pate Carlos Fiorella de Pate Carlos Seguimos señores El señor Elías Obispo de Orquesta Acompañando ¿Dónde está Israel? ¿Está hoy en la virga? ¿Listo? ¡Vamos! ¡Vamos a venir a Marcos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué lindo verdadero! ¡Eso sí! ¿Por qué, por qué, por qué me enamoré De ti, de ti, nada menos de ti? ¿Por qué, por qué, por qué me enamoré? De ti, de ti, a menos de ti Mira cómo me pagan con tu traición Mira lo que desecho a mi corazón Mira cómo me pagan con tu traición Mira lo que desecho a mi corazón Me y Ramón, la familia, Marco y Ene Virta La familia Ramos, la familia de la familia Ramos Huepa, huepa, Antonio Valida Amigos que no hay cerveza, aquí no hay cariño Y quemó por la hidrata que se marchó Amigos que no hay cerveza Y quemó por la hidrata que se marchó Saltando, saltando, saltando sin parar Saltando, saltando, saltando sin parar Toma, toma Bajo del ocho río todo la vida ¡Eso! 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me enamoré? De ti, de ti, a menos de ti ¿Por qué? ¡Eso! 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 Y se va por la tramposa Que se manchó Toma que toma que toma que toma Toma que toma que toma que toma Toma sus chelas ¿Se cansaron o qué? ¡Se cansaron! Chicas y chicas ¿Descansantes? No, dicen ni miércoles Nos quedamos hasta la última consecuencia Saludos para Yasmín, para Vígila Saludos para María, Franco Para Abidaguini Y para Eri, por ahí están las chicas Hay un saludazo muy especial A la gente de Pamplona City Que también está por acá en la Uriague La familia Cancho La gente de Rico Puente Moríne Y ahora díselo Saludos a todos los provinciales De San José de los Churríos ¡Buenos días! ¡Dámalos! ¡Dámalos, vámalos, juez y producciones! ¡El señor António, su vicepresidenta! ¡Buenos días vas a comer y serrón! Y de vida con la guiada, con el amor Una guía va cambiando, más hermosa te estoy viendo Y de esquina del colegio, sorriendo que me está No salgo de presión, de todo un pecho a mí Y que linda colegiala, como un amor Y de vida con la guiada, con el amor Y de vida con la guiada, con el amor Yo me muero por tu amor Yo me muero por tu amor Yo me muero por tu amor Toma, toma Y esto va Para Willy Producciones Uno día va escateando Hacemos talento y viento La esquina del colegio Corriendo siempre están Los años del colegio Todo un beso ríe Venga colegiala Como una flor Si, 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 si Música Y dicen Uy, yo me muero por tu amor Yo me muero por tu amor Uy, yo me muero por tu amor Te muero por tu amor Y yo me 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 muero por tu amor Elías Ubispo Mendoza Un gran sofonista neto guarochirano Estamos aquí hoy día en San José de los Chorríos Así es, haciendo bailar a toda mi linda gente de San José de los Chorríos A ver, ¿dónde está la linda gente de Langa? Ahí la familia de Langa Ahí está ahí la familia de Langa Tierra de los ricos pataches La familia de Cruz de Laya Ahí la familia de Cruz de Laya La familia de Guarumo Ahí está la familia de Guarumo Hoy día hasta las últimas consecuencias Yo no sé qué les pueda suceder Hoy día pueden perder su virginidad Nada más digo Vamos, maestría Vamos, maestraso Adelante con los saludos Muy bien, muy bien, muy bien, maestro Por acá tengo saludos Atención por acá los saluditos Ah, que no dejan de llegar por acá También para la familia Melo Evangelista La familia Evangelista San José de los Chorríos Hoy se viste de gala Con el inmortal A el terrible Él es Santiago Párez En el escenario Acompañado Con el señor Dueño del saxo El señor Elías Obispo Y orquesta Los dioses de la saxocumbia Aquí con todos ustedes Damas y caballeros Ese público maravilloso Que también goza De nuestra buena música Para su señora madre También Mayor Lomos Vilma La señora Vilma Mendoza Romero ¿Dónde está la mamita Vilma Mendoza Romero? Flamante Mayor Lomos Ahí está En la parte de fondo Está la familia Mendoza Romero También por ahí Gracias ¡Eso! ¡D.C! ¡Eso! Grábalo Willy y producciones San Diego Párez En el escenario ¡Claro que sí! San José de los Chorríos Bien señor Elías Obispo Los dioses de la saxocumbia En el escenario ¡Vamos a brindarlo mi gente! ¡Vamos a brindarlo mi gente! ¡Vamos a brindarlo mi gente! Cariño mío, díte si me quieres Cariño mío, díte la besa Si me quieres, vamos vos Si no me quieres, déjame Si me quieres, vamos vos Si no me quieres, déjame Si me quieres, vamos vos Si no me quieres, déjame Si tú me quieres, vamos vos Si no me quieres, déjame Santo Domingo de Gasoleros Y salido de Pandora ¡Eso! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Dónde están las chicas solteras? ¿Dónde están las chicas solteras? Uno, dos, 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 Roma ¡Ay, ay, ay, qué bien! ¿Dónde están las manchas más alegres de esta noche? ¿Están tomando o no están tomando? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Síguelo, síguelo, 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 síguelo! ¡Con mucho amor! ¡Santeíto Pérez! ¡A los San José de los Chorillos! ¡A los San José de los Chorillos! María Elena te llevaste mi amor Sabiendo que yo te amaba Un día me prometiste Que nunca me dejaría Sé que un día volverás Sé que algún día regresarás El amor que yo te di Sé que no lo olvidarás Volverás, volverás A mi lado otra vez Regresarás, regresarás A mi corazón otra vez Volverás, volverás A mi lado otra vez Regresarás, regresarás A mi corazón otra vez Volverás, volverás A mi lado otra vez Regresarás, regresarás A mi corazón otra vez ¡Epa allá! ¡Yonito Mendoza! ¡Yo me tengo a Yonito Mendoza! ¡Eso! ¡Yo me tengo a Yonito Mendoza! ¡Yo me tengo a Yonito Mendoza! La familia Marcos ¿Dónde está la familia Marcos? ¿Dónde está? Claro, Ida Ramos ¿Después de cuánto tiempo nos encontramos? ¿Rusmer y Bramón? ¿Dónde está la mancha? ¿De Río Seco? ¿A un nende del espejo? Caramba, mi nende del espejo Disculpa, mi nende del espejo Un gran cariño para ti Toda tu familia, toda la mancha que están ahí Mi nende del espejo ¡Ay, ay, ay! Bueno ¿Dónde estará el chino Perales? Creo que ya se fue a dormir el chino Perales Así es, toda la vida Aquí Con los dioses de la salsucumbia ¿Rusmer y Bramón? Para mí, ¿Rusmer y Bramón? ¿Cuántos recuerdos? Adelante, maestro Adelante, adelante Seguimos, seguimos Seguimos con los dioses de la salsucumbia Bueno ¿Dónde están las gentes que están tomando por caja? Adelante del espejo ¿Cómo están mis papi? Adelante del espejo Muy buenos días Muy buenos días Así es Seguimos trabajando ¿Qué puede? Eso Sabroso Gozando Tomando Bailando Arriba, arriba Arriba, arriba San José de los Chorríos 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 Hoy quiero tomar Hoy quiero beber Vamos, denle el espejo ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, sí! 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 ¡Eso! ¡Eso, sí! ¡Eso! ¡Eso, sí! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, sí! ¡Eso! 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 No te cuantas tu caricia y los besos que tú me dices No te cuantas tu caricia y los besos que tú me dices Y volveré, mi amor, volveré Y volveré, mi amor, volveré Por ti volveré, mi amor, volveré Por ti volveré, mi amor, volveré Sí, 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 sí Tómame, 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 tómame ¡Abrazo! ¡Abrazo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, malo! Momento inolvidable Momento de presentarlo Por quererte tanto Por amarte tanto Mira lo que me has hecho Me tienes todo blanco No, mala Mil veces mala Hueva, hueva Jeje Corrida tanto punta Eso no lo diré Eso no lo diré Vuelva, hueva Nunca sabrás Cuánto te quise Nunca sabrás Cuánto te amé Me enamoré de ti Venida, bestiaco Ahora quieres volver Pero es tarde Qué lindo fue Soñar contigo Una ilusión Que nunca volverá Pero eres culpable Por lo que quisiera Ahora quieres volver Pero es tarde Eso Hey, hey ¡Ey, hey, 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 hey! Lágrima por lágrima Lágrima por lágrima Y élúre Le rem моir Recordándome Llorarán Recordándome Te odiarativamente Loحم Y yo Llorarán Recordándome Llorarán Recordándome Yhlارán Rebondándome ¡Eso! 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 ¡Para Rosy! ¡Piñonera! ¡Para Rosy! ¡Willy Cruyones! Nunca sabrás cuánto te quise Nunca sabrás cuánto te amé Eres culpable por sentirte amor Ahora te dejó de ver Pero es tarde De mi no fue Doña contigo Una ilusión Que nunca morré Eres culpable por sentirte amor Ahora te dejó de ver Que no es tarde ¡Eso! ¡Vamos, serías! ¡Vamos, serías! Me la pagarás Todo lo que has hecho en mi corazón Llorarás Recordándome Llorarás Recordándome Llorarás Recordándome Llorarás 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 ¿Dónde estará? ¡Santiago Bernabél! ¡Santiago Bernabél! ¡Santiago Bernabél! ¡Vamos, serías! ¡Vamos, serías! ¡Vamos, serías! ¡Vamos, serías! ¡Vamos a ti! 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 ¡ No bailan, no bailan, no bailan No bailan, no bailan, no bailan No bailan, no bailan, no bailan, no bailan No bailan, no bailan, no bailan La familia, ¡rebramos! ¡Dile María! ¡Ey! 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 ¡Muy bien, colecciones! ¡Muy bien, colecciones! ¡Dile María! ¡Ey! 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 Y la marido para arriba todo el mundo Vamos a bailar y vamos a gozar Vamos a bailar y vamos a gozar Poblita la cintura, poblita la cadera Poblita la cintura, poblita la cadera Y para abajo, y para abajo Y para abajo, para abajo, para abajo Y para abajo, y más abajo Y para arriba, y para arriba Y para arriba, para arriba Para bailar Señoras y señores En el escenario Ustedes ya lo conocen Ah, él es Santiago Pérez El Inmortale Y con el señor Elías David Obispo Mendoza Los dioses de la saxocumbia En su fiesta patronal San José de los Chorríos Díselo Máster Y ahora Báilalo 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 ¡Báilalo! Báilalo 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 Y ahora ¿Qué es lo que ha cogido? Láquina ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Ey, ey, ey! ¡Gosando, mozando! ¡Ey, ey, ey! ¡Fuantando, mozando! ¡Ey, ey, ey! ¡Una! ¡Ey, ey, ey! ¡Eso, eso, eso! ¡Garumbo! ¡Largo que viene de Guarumbo! ¡Allá vamos, Guarumbo! ¡Claro que sí! ¡Garumbo toda la vida! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Están dando, mamando! ¡Ey, ay, ey! ¡Están dando, mozando! ¡Coliendo, tomando! ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Eso sí! ¡Eso! 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 Mi amor me fue fiel, mi amor atrapó tu piel, que te hagas mentir a la hora, sin cubrir tu dignidad, todo terminó, todo se atrapó, me envió. Todo terminó, todo se atrapó, me envió. Ese amor que tú me dices, ya murió, ya nada me ha quedado ahora, la gente puede ser feliz, mucho cariño. Ese amor que tú me dices, ya murió, y tú me dices, ya murió, ya nada me ha quedado ahora, sin cubrir tu dignidad, todo se atrapó, me envió. Ese amor, atrapó, me envió, que te hagas mentir a la hora, sin cubrir tu dignidad, todo se atrapó, me envió. Todo terminó, todo se atrapó, me envió. ¡Mucho cariño! Ahora que te encontré, no pienso perderte 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 Si un día te perdí lo que hago Me pido que te digo, perdóname El tiempo que pasé sin tu querer Y no pienso perderte, no pienso perderte Por ti yo lucharé, por ti yo cantaré Porque te quiero de amor Por ti yo lucharé, por ti yo cantaré Porque te quiero de amor A la mechizo pulso cariño ¡Eso! ¡Eso! ¡El Carrito López! ¡La Jeterita! ¡La Jeterita! ¡La Jeterita! ¡Diga Agustino! Ahora que te encontré, no pienso perderte Ahora que te encontré, no pienso perderte Por ti yo cantaré, me hizo perderte Me hizo perderte lo que es amar Por ti yo lucharé, por ti yo cantaré Que te quiero de amor Por ti yo lucharé, por ti yo cantaré Porque te quiero de amor ¡Jajaja! Te quiero de amor ¡Acá te están conmigo los calleros! Que no llore en mis corazones Sé que es difícil llorar Pasa la silla llorando Besando si volví Oye tu fuerte espera Ya no llore en mis corazones Pasa la silla llorando Besando si volví Oye tu fuerte espera Ya no llore en mis corazones Ya no llore en mis corazones Pielito Mendoza ¿Dónde estarás? San José Nostro Ríos Y cobrechó Y cobrechó Pasa la silla llorando Besando si volví Oye tu fuerte espera Ya no llore en mis corazones Pasa la silla llorando Besando si volví Oye tu fuerte espera Ya no llore en mis corazones Ya no llore en mis corazones Granicé tu disco Y mucho cariño Es Para diez personas Pasa la silla llorando Te quiero tanta Te quiero tanta Te quiero tanta Pienso Si me vuelve ya lloraré De mi espetra me moriré Subro tanta Subro tanta Subro tanta Subro tanta Mi amor Mi amor Te invito con todo mi ser Porque te quiero Yo solo soy Yo solo soy Me ¡Gracias! 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 Si no vuelves, de pena me voy a morir. Si no vuelves, de pena me voy a morir. Si no vuelves, de pena me voy a morir.